Nuestros ojos te están buscando y tú te escondes sin más Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar Hoy vagabundos aún esperamos ver al Señor Él ha pasado y entre nosotros quedó su voz Nuestros ojos te están buscando y tú te escondes sin más Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar Muéstranos pronto el camino Para poderte encontrar Vamos buscando entre las sombras a nuestro Dios Fiesta en el día y entre nosotros cuando hay amor Nuestros ojos te están buscando y tú te escondes sin más Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar Está en la tierra entre los hombres que sufren más Está en la tierra entre las sombras y tú te escondes sin más Y aunque nos llamas solo se va Nuestros ojos te están buscando y tú te escondes sin más Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar Muéstranos pronto el camino para poderte encontrar